No, que baile solo. La mujer no quiere ver bailar solo, así que el niño lo suena así. Qué barba. Siempre tiene el cabón. ¿Qué le dices? Qué barba. Venga la tabla para que se emocione. Y nada más. La miradora le está pidiendo nada. Baile. No, pero hay otro pase, eh. Padre. No, pero hay otro pase. Si necesita la guía, no vale. Siga bailando, no vale. ¡Aplausos! Tenemos tu PlayStation ahí. Vas a pasar a retirarlo. Ya se lo vamos a entregar. PlayStation yo. Muy bien. Bueno. Necesito. Pega Luis. Visito. Visito. Todavía le da vergüenza. Todavía le da vergüenza. todo le da vergüenza hasta que me ganen los mueres del tenis y todo pero no necesito ahorita ve yo todos ustedes los que estén ahí todos los no 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 hey hey ven acá Luisito tráiganme esos más de Luis no traigan tráiganlos porque no pero no van a bailar venga más venga acá venga 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 no le da vergüenza echarle lo que ahora Luisito y ahora después de un bar venga para acá muy bien ¿cuántas hay aquí? dos cuatro cinco me falta uno a ver uno más los que estaban jugando bola ahora ¿cuáles están? falta uno Daniel Daniel ¿dónde está Daniel? a ver dos cinco me falta uno venga Oscar usted ya que no está Daniel ahí está ahí está venga acá venga 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 aplauso al que falta ahí todo el hombre que le va a dar el toque final al equipo chico venga 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 a bailar chiquillos aprovechen aprovechen porque es el serpí ya se va venga para acá ¿cuál es su nombre y dónde sos? Sebastián de Miramar Sebastián de Miramar ¿con novia o novia o novia? saltero saltero ¿cómo se llama? Julio Julio ¿de dónde sos? de la huelga caracela ¿novia o sin novia? viú muy bien su nombre ¿de dónde es usted? abuela ¿novia o sin novia? no quiero andar con novias ¿no quiere andar con novias? ¿con novios? su nombre es Mila ¿de dónde es usted? ¿con novias? no ¿proyecto de novia en estos tiempos? tampoco ¿ni a mediano? ¿corto? ¿largo? nada 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 no le pregunto más no sé con qué me va a salir ¿su nombre? ya Carlos ¿novia? ¿vale? ¿sale o no quiere? no quiere ¿no quiere? no quiere tampoco le va a salir su nombre Derek Derek ¿con novias o sin novias? judo judo muy bien o sea, sí o creer muy bien vea lo que vamos a hacer esta muchacha abrala ya mi amorcita muy bien voy a hacer dos equipos háganse tres por acá ustedes tres para allá muy bien ve lo que van a hacer vamos a hacer un juego de piscina muy sencillo ok usted va a hacer nos vamos a poner este más y ahí ¿cuál es el que tiene cara de más? digo y vos muy bien ve lo que vamos a ver voy a hacer unas prendas que tengo ahí que mi asista digo mi asista las tiene aquí muy bien vamos a pedir a los niños que están ahí vamos a hacerlo de aquel lado vamos de el otro lado a la piscina chiquillos vamos allá síganme ahí hay un hemorroides que no había que las hemorroides sabía que las hemorroides se comen se comen el trasero así que bueno vengan para acá de este lado vengan los dos que escogí bueno los dos que elegí porque la palabra no me escogí a ver los niños ya ven aquí por favor desde el otro lado para que porque vamos a hacer ven acá háganse ahí de aquí en la parese ahí parese ahí no mi amor si hay que pasarse para acá por favor muy bien tráiganme todos para acá vean lo que van a hacer muy sencillo ustedes son el mismo equipo están del mismo equipo no mentiras ¿cuál es el equipo suyo? los dos suyos ¿cuáles son? ¿cuáles son los suyos? ok muy bien parese ahí venga para acá a la parte del otro blanco niños claro los carajillos digo los dos niños a ver si por favor niños nada más para que me regalen un momentito porque vamos a hacer un pequeño concurso muy bien ok vean lo que vamos a hacer muy bien vean lo que van a hacer ¿cuál es el equipo del que está? pero parecen ahí en la parte de arriba ¿cuál es este? muy bien ¿cuál es el de ustedes? el de ella ustedes van a tener que ir por relevo usted nadando y va a tener que irle poniendo una prenda a su amigo usted tiene que convertirlo en una mujer aérea ¿más? ¿cómo más? de que la vara no tiene que convertirlo en una dama o sea de que la vara lo haga así porque es chiquito es un garote vean yo le voy a entregar una prenda y ustedes tienen que irlo vestiendo usted se va a ir para allá nadando le pone la prenda cuando ya se la haya puesto se viene para acá le toca la mano a él él le pone la otra prenda luego así sucesivamente y al final tienen que ponerle una peluca y maquillarlo cuando ya lo haya maquillado él nos va a tomar el video para decir que está listo y que no haya menos tiempo se lleva a cada uno un güey ¿ok? ¿están listos? ok vean las prendas que tengo por acá vamos a ver que le ponemos aquí tenemos esto uno eh tenemos esta por acá dos aquí tenemos tres aquí tenemos cuatro y ya le ven el maquillaje que es el último que le va a poner ¿cuánto le va a hacer el primero? esto es por tiempo que tengo que hacerlo rápido ¿ok? a ver ¿estamos listos? vamos a ver la cuenta la de ya ok hay que aprender a ponerlo ¿nunca ha quitado un brazo de usted? algún día lo va a quitar para ti vaya para eso pero va primero el equipo de ellos primero el equipo de ellos después de usted muy bien ok muy bien ¿están listos? yo soy la vuelta ok a la vuelta de tres ¿cuál es el suyo? ¿cuál es el suyo? ok usted tiene que dejarlo ¿cómo puede meter la mano? ok cuatro tres dos uno ¡brava! la música vive ahí va la siguiente la señora ahí se llega a hacerle pueden elegir los documentos también los niños por favor los niños allá al otro lado no tienen por favor cuidado no pueden meter la mano ustedes tienen que ponerle todo tienen que ponerle todo por favor tienen que ponerle todo tienen que ponerle la tanguita la tanguita quítale la camita quítale la camita primero quítale la camita para que no tenga la comida pero si está en la camita porque hay que poner la blusa déjenlo pelado déjenlo pelado ok tiran al lado tiran al lado tiran al lado ok ok póngale el caldo ponga a descansar ahí va ahí va el caldo ahí va el caldo no te voy a ir por favor para el otro para el otro ponle el vacío tiene que ser bien puesto tiene que ser bien puesto pero póngale el caldo ahí ayúden al frío póngale a ponerle el caldo ahí que te van a salir los brillantes a comer el caldo que va se lo está poniendo a ver no porque a ver el café